¡Bienvenidos todos a este coloso! Un estadio magnífico, en pleno corazón de Cataluña. Hablamos, por supuesto, del Can Nou, hogar del FC Barcelona. Les habla Carlos Martínez. Y acompañándome siempre al pie del cañón, está Julio Maldonado Maldini. Muchas gracias, Carlos. Saludos cordiales. Seguro que la emoción del estadio llega a todos los rincones del planeta fútbol. El balón se ha puesto a rodar antes de acabar las presentaciones. Julio, sé que resulta difícil decantarse por una estrella ante todo este firmamento. Pero si tuvieras que quedarte con una, ¿quién sería? Hombre, Chiellini, Giorgio Chiellini. Típico central italiano de lo mejor de los últimos tiempos. Nunca se arruga. Técnicamente no es malo. Potente. Puede jugar de lateral o de central. Creo que es un futbolista muy importante. Pues sí, los delanteros van a sufrir de lo lindo. ¡Súpera la defensa por alto! No se han entendido muy bien en esta ocasión. El entrenador acaba de prorrogar su contrato. Chalanoglu. El Barcelona. Abuela Pluma. ¿Cómo esperas que planteen el partido, Julio? No me sorprende que sea un equipo construido para jugar a la contra. Es lo normal en el fútbol moderno. Todo se juega mucho y nadie quiere riesgos. Es que si yo me enfrentara a ellos, trataría de marcar los primeros minutos, por supuesto, y eso ya les obliga a salir, a desprotegerse. Ambos equipos han empezado algo conservadores. Será saque de banda. ¡Susso! Balón por esa banda. Se las ha apañado para conseguir espacios. Y el balón desfila delante de todos. Estefan de Brick. La manda arriba. La intenta deslizar a través de la defensa. Di María. Quiere subir el ritmo. Balón desflado. Parece que las delanteras están teniendo problemas para encontrar espacios, ¿eh? ¡Qué paciencia! Sigue esperando su oportunidad. Llega la ocasión. ¡Vuelve a intentarlo! Pelotazo en largo. Y busca jugar con la línea de ataque. Balón para arriba. Trata de colarla. ¡Puede buscar el disparo! Golpea el esférico hacia... ¡Salta para rematar! Recuperan la pelota. ¡Qué buen prueba el disparo! ¡Gol! ¡Gol Barcelona! Y estrenan el marcador de este encuentro. Un gol fantástico en todos los sentidos. Reanudamos el encuentro con 1-0. Han conseguido ponerse por delante, pero aún queda partido por disputar. ¡Bewin, Lo лесo! ¡Bus five! Go home ensala. ¡Bus five! Con seguridad. ¡Con seguridad! Busca una fisura en la línea defensiva. ¡Bus five! ¡Bus five! de crear juego. Intenta superar la defensa por bajo. Centro al balón. El árbitro deja seguir. Remata. Y ahí está el balón. En el fondo de las mallas. ¡Gol! Han demostrado tener gran aplomo, sobre todo. Y no me atrevería a apostar en su contra en este partido ya. Siempre fue el más listo de la clase. El delantero ha demostrado una cosa importante. Los reflejos. Qué importantes son los reflejos para un delantero. Ha conseguido reaccionar con rapidez y ha metido gol. Continuamos la retransmisión con empate en el marcador. Merecidísima remontada. Merecidísima. Parece que el rival se durmió en los laureles tras adelantarse en el marcador y no supo ponérselo difícil. Un corte providencial. Pauz y Goulam. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Prueba el pase al hueco con toda la intención. ¡Vamos, vamos, vamos! Chalanoglu. Di María intenta superar la defensa por bajo. Una primera parte. Muy entretenida con alternativas en los dos equipos. Bueno, un partido muy igualado durante esta primera mitad. De la segunda será reñida también si continúa el mismo planteamiento. Espíritu del equipo es lo importante y no hace nunca por el tiro. Esa es la actitud que indudablemente quiere darse a todos sus jugadores. El encuentro está igualado en el electrónico. Y se reanuda el enfrentamiento. ¡Tuglas Costa! ¡Corre hacia el interior! ¡Busca destino! Chalanoglu. Se reanuda el juego sacando de banda. ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo encomiable en defensa. ¡Abre el juego a las bandas! Muy, pero que muy bien jugado. ¡Les ha sacado de apuros! Di María trata de colarla entre la defensa. ¡Parece! ¡Ocasión clara! ¡Gran envío! Eso demuestra lo eficaces que son este tipo de asistencias. Solo ha faltado una mejor finalización. Y no le ha faltado mucho. Es una pesadilla para cualquier defensa. Es una pesadilla. Nunca sabes por dónde va a salir. ¿Qué es mejor? ¿Ponerle un hombre encima o no? Si lo hace, sus compañeros aprovecharán los espacios. La intenta deslizar a través de la defensa. ¿Y ahora qué? Savic quiere jugarla rápido hacia adelante. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Pelotazo en largo hacia adelante. Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. Balón en la banda. Intenta con... ¡Prueba el disparo! ¡Y lo mete dentro! ¡Gol! Así se culmina una gran remontada. En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de contragolpe. Se colocan con una ventaja de un gol. Te digo una cosa, ¿eh? A veces es más sencillo en fútbol darle la vuelta a un resultado que defenderlo. Ahora lo que tienen que hacer es demostrar que también son capaces de hacerlo, ¿eh? Creo que tal vez hayan pecado de falta de inventiva. Se han atascado muy pronto con el balón y han acabado perdiéndola ahí. ¡Aquí va un centro! Logra despejarla. Barcelona. Lo ha hecho muy bien. No es plan de ponerse a valorar otras opciones. Como si la cosa no fuera con ellos. Eso es. No hay fuera de juego. Busca una fisura en la línea defensiva. Es que no se puede realizar un disparo limpio con tampoco hueco. Al final, todo ese forcejeo dentro del área ha acabado en nada. Trata de colarla entre la defensa. Douglas Costa. Manchukic. La juegan por la banda. ¡Pase genial! Han atajado el peligro. ¡Decide buscar el hueco! Podríamos estar hablando de un gol si ese último pase hubiera sido más preciso. Hay una cosa clara. Los pases tienen que ser precisos siempre. Mohamed Sala la manda hacia adelante. Balón para arriba. Suso. Que nos ha dejado dos asistencias de gol. Suso. ¡Qué buen balón adelante! Ese descuido les puede costar caro. Di María. La recibe. Busca una fisura en la línea defensiva. ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! Chalanoglu. Menuda cabalgada se está marcando por la izquierda. El cuero a la banda. Sacarán desde la línea. ¡Buen tiro! 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 Balón arriba Douglas Costa A ver que se inventa ahora Balón templado Ha cortado el envío Douglas Costa No ha podido meter ese balón Entre la defensa Hizo bien en ver el pase Una lástima que la ejecución fuera tan mala Es que no midió bien la distancia Prueba el pase al hueco Con toda la intención Tienen que ser un poquito más incisivos Cuando llegan a estas posiciones Bonaventura avanza por el centro Bonaventura Intenta conectar con los hombres de arriba Insaya el golpeo No desperdicia la oportunidad Parece que eso cierra el encuentro ¡Qué finalización! Supera el... El árbitro pita el final del partido Y la multitud lo celebra Fueron mucho más listos que el rival En cada momento del partido Supieron que había que hacer Pues se acabó ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Jugar en campo contrario Lejos de todo el partido